La familia del cartismo en el Meta está de celebración, pues el piloto llanero Wilson Esteban Hurtado se coronó campeón del séptimo Panamericano de la Easy Car, que se desarrolló en el cartódromo Juan Pablo Montoya de Tocancipá, el departamento de Cundinamarca. Emocionado por el título de su hijo, el concejal Wilson Hurtado registró la noticia. Tengo que decirlo, no solamente para el departamento del Meta, sino para Colombia, que por primera vez un piloto colombiano se gana este título Campeonato Panamericano en la categoría Laia, en la máxima de los Cards. Para este último evento deportivo en el calendario internacional llegaron pilotos procedentes de Venezuela, Estados Unidos, Panamá, España, Italia y Colombia. Además del título Panamericano, el piloto llanero se ganó la casilla para participar en el próximo año en el Mundial de este deporte que se va a realizar en Italia. Afortunadamente finaliza muy bien, se gana la décima válida de la Easy Cars y se gana el Campeonato Panamericano. Esto yo creo que es un triunfo muy importante que lo compartimos con todos los metenses. Esto es lo que debemos traerle para Villavicencio y el departamento del Meta y seguir apoyando las glorias del deporte en diferentes disciplinas. Se bajó el telón de la Easy Car en Colombia y los llaneros seguimos dejando huella en las pistas de los eventos nacionales e internacionales. ¡Gracias!